Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Reynoso y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el tag del supermercado. Voy a ir por primera vez a un supermercado Totus. Espero encontrar buenos precios. Les voy a mostrar lo que generalmente compramos, que nos dura aproximadamente 3 semanas o un mes. Espero que encontremos rápidas cosas en el supermercado y no andemos tan perdidos. Que les guste el video, así que que lo disfruten. Les voy a estar mostrando todo. Ya que es mi primera vez en el Totus. Arroz. Hay cuatro paquetes. No, pues eso es la marca. ¿Para cuánto está? Atún. $1,390 el atún. $9,90 el atún Totus. Voy a llevar obviamente el atún Totus. Atún Lomitos. Voy a llevar cuatro. Cuatro. Este está barato, pero si es de la marca Totus está barato. Si es de otra marca está caro. No he sido de la misma calle. No he sido de la misma calle. Llevamos papas, salsa, fideos, agua, carne, arroz, aceite, jabón. Bueno, igual después faltan unas cosas de aseo, como cloro, detergente. ¿Qué otro sabor te gusta? Pera. Dos. Toma, echa dos de pera. Dos. Te lo dejo acá. Llévalo al carro. ¿A ti no te gusta esta? Margarina. ¿Cuál es? Mantequilla. Esta es puja. Ahí es. ¿Mamá, mamá, no te paga a mí? ¿Había un pan a mil? Sí. 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 Dos cremitas. ¿Dónde va? El detergente. Un SIF. Sí. 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 Toma. ¿Qué? ¿El lejizó? ¿El lejizó? No. No, fuimos la Isidora como siempre, salió con un regalo. ¿Qué te compraste? Mami. A ver. Te pasaste. Sí. 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 No, fuimos la Isidora como siempre, salió conmigo, 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 salió conmigo. La Mujer Maravilla 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 Orégano A gusto, todo a gusto Y el ingrediente especial Lo que va a dar todo el saborcito La vamos a hacer Lo vamos después a revolver Así, le coloco la tapa a la olla Y la revolvemos Y lo voy a colocar en esta fuente Y al horno, para que se dore Y se termine de cocer Esto puede trablarlo a nivel de vista Y a curar Así quedó el pollito Vamos a probarlo ahora, obviamente Bueno, ahora voy a probar el pollito Me imagino que está exquisito Vamos a compartir un ratito en familia Así que hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy Espero que lo hayan disfrutado Que me apoyan con un like Que se suscriban si quieren Es gratis ¡Ay, tu risa!